¿Qué te pasa, mi amor? Estoy muy preocupada porque aún no he formalizado el negocio de las manillas. Pues es un tema un poco complicado, pero no está mal que formalices el negocio. De todas formas, legalizar la situación del negocio le daría una mejor imagen. Y por otro lado, te ahorrarías problemas con las autoridades. Sí, tienes mucha razón. ¿Y qué debo hacer para formalizar el negocio? Yo no sé nada de eso. Mira, amor, el SENA y la Cámara de Comercio son quienes se encargan de ayudarte en eso. Podríamos buscar en Internet las páginas de estas entidades para consultar la información sobre el proceso. ¿Y la información está ahí, en la página de la Cámara de Comercio? Solo tenemos que hacer clic en el enlace Formalizar un negocio y nos mostrará toda la información que necesitamos. Mira, tienes que identificar el tipo de empresa que quieres formalizar. Luego, debes diligenciar la documentación que te piden y consultar que el nombre que escogiste no haya sido usado antes. Después, registrar ante la Cámara de Comercio de la ciudad el formulario de registro único empresarial y pagar el valor de la matrícula y el registro. Y puedes descargarla en el computador también. Ahí se encuentran los requisitos, derechos y deberes que tendrás que cumplir en el momento de formalizar tu negocio. ¿Y cómo puedo averiguar si el nombre de la empresa es único? La página de la Cámara de Comercio tiene una herramienta que te permite hacer esa consulta. Solo debes ingresar a esta dirección. O sea que, ¿toda la información que necesito está en las páginas del Estado? Exacto. Pero ten en cuenta que todos los trámites los debes hacer de manera presencial. Siendo así, voy a ponerme a revisar en este momento toda esta información. Avísame si necesitas más ayuda, mi amor. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.